Hola, hola chicas, bienvenidas a un video más. Estoy aquí en la tienda de Walmart. ¿Y qué creen chicas? La tienda de Walmart tiene excelentes, excelentes liquidaciones en esta área. Donde son los productos para nosotras las mujeres, productos femeninos, están a un excelente precio. Yo ya les había compartido hace unas semanitas atrás que esta tienda tenía buenísimas liquidaciones en estos productos que son para nosotras las mujeres. Entonces, ¿qué creen? Ahorita ya los bajaron más, los productos ya están más baratos. No olviden suscribirse al canal, chicas. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba. Mil, mil gracias por todo su apoyo para mi canal. Les agradezco muchísimo, muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, miren, vamos a ver de este lado. ¿No? Ah, antes de eso, por favor, apóyenme con una manita para arriba, chicas. Las manitas para arriba son bien, bien importantes. Son las que mueven los videos, por favor, chicas. Les pido su apoyo con eso. Entonces, miren, de este lado creo que ya me ganaron. Están unas hasta atrás. Tres dólares. Hay productos allá. Híjole, no la voy a alcanzar. A ver si ustedes la alcanzan. A ver, esos productos, miren, costaban 6. 6.27. Ahorita están por tan solo 3 dólares. Pero no lo voy a alcanzar. No puede ser. Entonces, no lo voy a alcanzar. Hay productos desde 2.50. Y déjenme ver si tampoco ya no hay. Miren, son estos productos de aquí de Always. Hay que estar checando en su tienda. Hay productos también hasta de 2 dólares. Pero aquí ya me los ganaron. No puede ser. Entonces, aquel de allá, pues, tampoco lo voy a alcanzar. Ahorramos 3.27 en ese producto de Always. Y, pues, ni modo. Ni modo, ni modo. No lo voy a alcanzar. Este, vamos de este lado a ver qué encontramos por acá. Para compartirles. Porque estos productos ya bajaron más. Recuerden que las liquidaciones sí puede que varíen de tienda a tienda o de estado en estado. Yo se las comparto con muchísimo gusto. Deseándoles muchísima suerte. Para que ustedes las encuentren en su tienda. Miren, chicas. Pues, miren esta belleza de liquidación. Estos productos de 4.97 ahorita están por tan solo 2 dólares. Vamos a checar con nuestra aplicación de Ibota. Para ver si es que tenemos reembolso para ellos. Déjenme entrar por aquí a la aplicación de Ibota para estar checando los productos. Ojalá que tengamos reembolso para ellos. Para llevarnos los más baratos de lo que ya están. 2 dolaritos solamente. 2 dólares. ¿Y cuántos productos trae? Trae 13 pads. Ay, no puede ser. Esta es una buenísima liquidación. Vamos a escanear con Ibota aquí en la tienda de Walmart. Vamos a ver qué nos aparece para este producto. Ojalá que haya reembolso. Ay, no puede ser. No hay reembolso. No hay reembolso. Pero miren qué bonita liquidación. Ay, miren. Vamos a escanear con Walmart. Para asegurar que sí sea ese el producto. Porque a veces no los ponen en el lugar correcto. Y nosotras bien emocionadas. Entonces vamos a checar. Ojalá que sí. Sí sea el producto. Vamos a checar. Y miren. Sí. Ahí aparecen por tan solo 2 dólares. 2 dolaritos solamente. Y ahí están. Miren. 2 dólares. Y sí. Entonces me interesaron estos productos a mí. De verdad que sí. Por 2 dólares. No tenemos reembolso en ningún otro lado. Creo. Déjenme checar la aplicación de Showmium. Para ver si es que esta tuviera reembolso. Déjenme checar. Y no, miren. No hay reembolso para ellos. Pero entonces están por tan solo 2 dólares. ¿Y cuántas hay? Son esas. Son todas estas. A mí sí me interesan de verdad. Ay, pero mi esposo trae el carro. Me las voy a poner acá apartadas. Que no me las ganen. Que no me las vayan a ganar. Y miren. Estas están bien porque son del size 4. Están muy bien. Vámonos de este lado para que ustedes vean qué más hay por acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren. Había mucha liquidación aquí. Hay mucha liquidación. Pero ya se acabó. Había mejor dicho. A ver. Este. Este de $9.97. Están por $4.50. Son estos. De UiCotex. Vamos a escanear con este Shopmium. No. No hay reembolso. Con Ibota. Vamos a ver qué tal. Tampoco. Entonces vamos a escanear con Walmart. Para asegurar que sí es ese. El producto que estoy escaneando. Sí. De $9.97 a $4.50. Bueno. Vamos a escanear la caja mejor. Para asegurarnos. Porque. Qué tal que no. Sí. Miren. $4.50. $4.50. Vamos a escanearla nuevamente. Por si no vieron bien. Ahí está. Sí es esa. $4.50. Y trae $80. Chicas. Trae $80. Ultra Team Pads. Esas también están muy bien de precio. Están también muy bien. No sé si llevármelas. Otros productos que me encantó. El precio son estos. Estas están muy bien. Creo que me las voy a llevar todas también. ¿Cuántas hay? Dos. Cuatro. Cinco. Vamos a escanear el producto. Para asegurar que sí sea ese el que está a este precio. De $6.27 está por tan solo $2.50. Vamos a checar. Y. Ay no. Este no. Ese no es. A ver. Vamos a escanear acá. Me estafaron. A ver cuál es este. 48 Pads. Ese no es. Ese está en el lugar. Incorrecto. Ay no. No puede ser. Entonces estas no son chicas. No sé por qué las pusieron ahí. Déjenme las muevo. Pero no sé dónde van estas. Estas no son. Las quito de ahí para que las personas no se las lleven. Porque. Están en el lugar incorrecto. Son estas. Miren. Las que dice Maxi. Quién sabe estén ahí en la parte de arriba. Eso sí. Ay. Son las que traen $48. Ay. Ay. A ver. Allá hay producto arriba. Déjenme checar ese de arriba. A ver si es que ese es. Ay. No. Este tampoco es. No. Entonces ya no. Ay. No puede ser. Yo quería decir. Miren. Está este que es el Stay Free. Estos productos de $7.98 están por $4. Vamos a checar con mi bota. Y con este. Y con este. Con showmium. A ver qué tal. Qué nos aparece para ellos. Showmium. No. Ahora vamos con la ibota. Y en ibota tampoco. No. Entonces de $7.98 están por tan solo $4 dólares. Y son esos que traen. Traen este 22. 22 productos. 22 pads. Entonces están por $4 dólares solamente. Y por acá había más. Pero ya se terminaron. Miren. $4 dólares. Ya no hay. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Híjole. Pues ya me los ganaron todos creo. De $7.97 a $3 dólares. $7.97 a $4. Pero ya se terminaron. Vamos de este lado. Acá estuve viendo otros que estaban también a buen precio. Pero ya van a ser como los calzoncitos. Calzoncitos para dormir. Pero miren chicas. Siempre hay que estar checando en la parte de arriba. Si es que algo nos interesa. Porque a veces allá hay más producto. Y acá no. Aunque abajo no hay. Allá arriba sí. Miren. Vamos a ver estos. A ver cuáles son. Para este. Los voy a escanear. Para ver si es que son algunos de estos que están aquí. Para este. A ver si es que. A ver si hay que hay producto arriba. No escanea. A ver. Ahí está. Son. Estos productos. Miren. Ahí son calzoncitos. No. No hay ya. Trae 17 productos. Están por $8 dólares. Precio regular de $21.47. Hay que estar checando su tienda. Si es que algo les interesa chicas. Miren. Esos. De $21.47. A $8 dólares. Son esos. Calzoncitos. Este de $13.88. A $6. $6 dólares. Y. Pues. Iba a ser todo. Acá andaba viendo. Pero no. Allá no hay. Encontré la pura etiqueta. Encontré la pura etiqueta. Que. Miren. Déjenme. Les muestro. Encontré esta. Esta etiqueta. Que dice. Que costaban. $34. Que costaban. $14.34. Están a $6 dólares. Son estos. Estos productos. También tienen reembolso. En la aplicación de Ibotta. O en el cashback de Walmart. $2 dólares. Están a $6 dólares. Pero aquí ya se terminaron. Ya no hay. Entonces. Es todo lo que va a haber chicas. Ustedes pasen a checar su tienda. Si es que algo les interesa. Yo me voy a llevar a aquellas. Aquellas. Que están a. Que me dejé apartaditas por allá. Siempre ustedes este. Hay que estar escaneando. Con su aplicación de. De Walmart. Porque luego. Nos llevamos una sorpresa. Como la de estos productos. Que yo me los iba a llevar ahorita. Pero resulta que. Ese no es el producto. Entonces. Este. Hay que estar checando los precios. Entonces. Son estas. Miren. Son estas las que me voy a llevar. Porque costaban $4.97. Ahorita están por $2 dólares. No tenemos reembolso. Pero. Déjenme checar en ShopGeek. Esta aplicación. También nos regresa dinero. Por nuestras compras. Voy a checar aquí. A ver si es que. Que hay. Pero. Entonces. Ustedes pasen a checar su tienda. Chicas. Pasen a checar. También me interesaron. Aquellas de allá de atrás. Ahorita. A ver si es que alguien me las baja. Porque están bien. Bien hasta atrás. Cuestan $3 dólares. De $6.27. Entonces. Están a buen precio. Miren. Quería compartirles. Si hay reembolso. Pero no. No. No me deja. A ver. Ay. Miren. Están estas. Always Discret. De $13.88. A $8.50. Entonces. Estas también están bien. Y pues bueno. Muchachanas. No olviden suscribirse al canal. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada. Por suscribirse. Mucho menos. Por regalarme una manita para arriba. Que tengan un hermoso día. Y nos vemos hasta un próximo video. Ay. Antes de que me vaya. El código de barra. Para que ustedes chequen en su tienda. Pueden escanear con su aplicación de Walmart. A ver si es que en su tienda les aparecen también por $2 dólares. Ojalá que encuentren. Para que puedan aprovechar. Y pues ahora sí. Nos vemos hasta un próximo video. Bye bye. Bye bye.